Hola amigos en esta ocasión me traen esta amoladora, esta pulidora marca Black & Decker es una pulidora de las chinitas, no es una pulidora original, el problema es que se recalentaron los portascobillas y se desarmaron, entonces sin los portascobillas no puede sostener las escobillas que llevan corriente al colector y en mi caja de herramienta tenía estas dos portascobillas que son de una amoladora Black & Decker y las voy a adaptar allí, voy a utilizar un marcador para hacerle unos puntos y así poder hacer los agujeros, solo debes tener en cuenta que las portascobillas no toquen el colector, ahora aquí marcamos de ambos lados de cada ala para hacer un agujero pequeño de modo de que quede atrapada con la carcasa que está atrás, voy a utilizar una broca de 1 octavo y ya van a ver como queda, si tienes alguna duda de este vídeo amigos déjamela en los comentarios, aquí ya están las dos portascobillas con dos agujeros extra, ahora vamos a hacer agujeros aquí, pero antes vamos a quitar esa pasta que está derretida y cambio la mecha o la broca por una más pequeña para que quede el tornillo que ponga bien ajustado y no se vayan a soltar las portascobillas nuevas de esta forma ajustamos bien para que no se nos vaya a soltar, coloco la portascobilla para hacer guía y hago el agujero, es muy sencillo amigos, solo es de cuidado, recuerda que el portascobilla no tiene que tocar el colector porque si se enciende la máquina y está tocando el colector sencillamente lo vas a dañar hacemos el agujero del otro lado y ahora colocamos las portascobillas, ten en cuenta que los tornillos entren bien ajustados para que no quede haciendo juego moviéndose de un lado al otro el portascobilla hacemos lo mismo de este lado, hacemos los cables hacia un lado, colocamos el portascobilla y hacemos los agujeros ten mucho cuidado, no vayas a dañar las boinas con la broca si tienes tiempo, saca las boinas y haz los agujeros y pon los portascobillas o simplemente no profundices mucho la broca a la hora de hacerlos colocamos los cables que vienen de la boina al portascobilla y luego colocamos las escobillas en su sitio ten en cuenta que las escobillas, algunas vienen de dos guías o de una sola guía si viene de dos guías y el portascobilla es de una sola guía, no hay problema pero si el portascobilla viene de dos guías y la escobilla tiene uno pues sencillamente no va a tocar el colector ten en cuenta eso y verás que saldrás adelante con la reparación así nos quedan estas portascobillas adaptadas recuerda que es muy sencillo aquí estoy girando la masa y queda perfecto bueno amigos, espero que este video te sea útil nos vemos hasta el próximo amigos, aquí en A la Mano y Fácil